Regresamos con información internacional. Arabia Saudí, concretamente el príncipe Salman, segundo en la línea sucesoria al trono y ministro de defensa, ha asegurado que su país se ha propuesto evitar un aumento de la tensión regional y ha descartado categóricamente una guerra en la zona. El príncipe saudí pronunció el jueves estas declaraciones durante una entrevista con la publicación británica The Economist.